Para realizar este hermoso conjunto vamos a utilizar un pliego de papel o una cartulina. Trazamos dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Sigue los pasos para que tú también lo puedas hacer. En el cruce de las dos líneas vamos a colocar un punto y hacia adentro vamos a colocar 4 centímetros. Un espacio, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 19 centímetros, colocamos nuevamente un punto y este punto lo vamos a unir con una línea curva con el punto acá superior. Del primer punto, continuamos con este primer punto, hacia abajo vamos a colocar 42 centímetros, colocamos un punto y hacia adentro vamos a colocar otro punto con 5 centímetros de separación. En la parte superior volvemos acá, bajamos 42 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con el punto que tenemos acá. Este será el ruedo. Colocamos un centímetro por todo el contorno para la costura también en la parte superior. Este será el doblez de la tela. Acá tenemos la parte delantera y la parte trasera, la cuarta parte. Este bello legging va a tener una brusita, acá la tenemos ilustrada. Son dos rectángulos de 28 por 38 centímetros para la brusa. Para las mangas tenemos dos rectángulos también de 33 por 12 centímetros de largo. Vamos a comenzar a realizar este legging. Lo tenemos previamente cortado, tú también lo puedes hacer en cualquier tipo de estampado. Fíjate, este es algodón. Lo tenemos cortado, este es el doblez, como nos indica el patrón. Y acá tenemos las dos partes, tanto la parte delantera como la parte trasera. Acá la tenemos. Y vamos a comenzar pasando costura por la parte media. Por acá vamos a realizar la costura dejando un centímetro y realizando un zigzag en el borde. Colocamos la costura, dejamos un centímetro y colocamos un zigzag en el borde. Ahora vamos a realizar la costura de la interpierna, así. Colocamos estas costuras así derechitas. Buscamos el final, así. Igualmente vamos a dejar un centímetro, pasamos costura y realizamos un zigzag en el borde. Colocamos la costura en la entrepierna, dejamos un centímetro para la costura y realizamos un zigzag. Ahora vamos con la parte superior y vamos a doblar dos centímetros para colocar la cinta elástica. Vamos a pasar una costura dejando una pequeña abertura para colocar la cinta. Por acá tenemos la cinta, luego la colocaremos con un ganchillo. Y esta tiene medida de un centímetro y medio, 1.5 por 45 centímetros de largo. Vamos a colocar la costura. Vamos a colocar la costura para luego colocar la elástica. Colocamos la costura en la parte superior, dos centímetros. Pasamos, pasamos costura y dejamos un orificio para colocar la cinta elástica, por acá. La cinta elástica la vamos a colocar con un ganchito, un pervible, así en la puntita. Y producimos por acá, así. Introducimos la cinta elástica con un ganchillo, luego de tener las dos puntas, las colocamos una sobre la otra y pasamos costura, luego cerramos la abertura que realizamos. Colocamos la elástica, unimos las dos puntas de la elástica y cerramos el orificio que realizamos para introducir la elástica. Nos queda así. Ahora acá en la parte inferior vamos a agarrar el ruedito, dobrando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura. Colocamos el ruedo acá en la parte inferior, nos queda así. También de este otro lado. De esta manera realizamos el levy. Ahora vamos a realizar la blusa a este levy. Por acá tenemos previamente cortada. Y te hablé de las medidas en el patrón. Acá tenemos el rectángulo, tenemos dos. También tenemos dos rectángulos para las mangas. Vamos a comenzar pasando costura en la blusita por los laterales. Vamos a realizar esa costura realizando también un zigzag. Después de realizar la costura recta, realizamos un zigzag en el borde. Ahora acá en la parte superior vamos a doblar, vamos a doblar dos centímetros para colocar una cinta y acá en la parte baja le vamos a realizar un ruedo. Vamos a doblar un centímetro, luego otro y pasamos costura por todo el contorno del ruedo. Y vamos a dejar un orificio acá en la parte para colocar la elástica. Colocamos una cinta elástica, también realizamos el ruedo. Ahora le vamos a colocar las mangas. Este es un top de hombros descubiertos. Vamos a realizar las mangas. Así. Recuerda, amiga, que las medidas se encuentran en el patrón. Le vamos a colocar la elástica acá en la parte superior. Con un zigzag para luego bajar y realizar la costura, esta vez pisando la elástica. De la misma manera vamos a realizar la otra. Pasamos costura con un zigzag, luego bajamos y realizamos la costura. Colocamos la cinta elástica con un zigzag en el borde superior. Esta cinta elástica tiene medida de 21 centímetros. Tiene 21 centímetros por 1.5 de ancho. Ahora vamos a cerrar el lateral así. Única costura. Vamos a pasar costura, realizaremos un zigzag para luego doblar hacia la parte inferior. Y pasar costura. Le daremos un ruedito así, por todo el borde. Colocamos la cinta elástica en la parte superior con un zigzag, luego bajamos y realizamos la costura. También realizamos la costura del lateral y el ruedo. Y nos queda así. Ahora la vamos a colocar en la mosita. Para colocarla en la mosita vamos a buscar la costura, la única costura. Y la vamos a colocar así, en la costura del lateral. Así, juntitas. Y realizaremos una costura. También de este lado. Buscamos una costura, las colocamos pompitas y pasamos costura solo acá. Colocamos la costura debajo de la sisa, solamente hasta donde llega la cinta elástica. Así nos queda, así. También de este lado. Nos queda muy bonito, muy a la moda. Muy precioso para nuestra pequeña. Lo vamos a combinar con el leggy. Fíjate, qué hermoso. Tú también puedes realizar este bello conjunto para bebé o para niña de 12 meses. Y te indico paso a paso el patrón de este proyecto. Vamos con el patrón. Para realizarlo vamos a utilizar...